¿Y cuál vas a tener? Aquí está mi primo Prima Milagro Y bajo la calle Obispo ¿Cuál es? Obispo Obispo ¿Tú sabes qué? Mirarito Yo veo esta calle ahora y recuerdo cuando por aquí pasamos Guau Espérate Y prácticamente no lo creo Quédate ahí, espérate, quédate ahí Tú me dices si yo saco en el video ¿Estoy ahí? ¿Tú me dices si yo saco en el video?